Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un top 3 de las mejores armas de la clase rastreador La clase de los subfusiles Hay que decir que este top esta 100% hecho por ustedes en base a la encuesta realizada en mi Twitter Hay que decir que en base a los resultados que arrojo esa respuesta que ustedes me dieron Es que yo estoy realizando este top Así que esta hecho 100% por ustedes Recuerda que en mis redes te encontraran aquí mismo en la descripción para que me sigas Y así puedas participar en próximos top 3 de las diferentes clases de Mortal Kombat 5 Dicho esto este es mi top 3 Abrimos el tercer puesto de este top de las mejores armas de la clase de rastreador Con el arma que se encuentra en el nivel número 4 Es un arma bastante balanceada que yo en su momento utilicé bastante Hay que decir que cuando yo recién comencé a jugar Mortal Kombat 5 Esta era de las armas que yo más utilizaba Ya que me gustaba muchísimo por su cadencia Que es una de las cosas en las que más destaca En efecto estamos hablando de la Ferd 0-9 El arma nivel 4 de la clase de rastreador Uno de los puntos más fuertes que tiene la Ferd 0-9 Es que tiene una increíble movilidad La verdad es que esto es algo que la destaca muchísimo Aunque también hay que decir que la mayoría de los subfusiles La mayoría de las armas de la clase del rastreador Son bastante veloces debido a que esta clase pues ya de por si lo es Sin embargo hay que decir que tiene bastante movilidad Y otra cosa que tiene muchísimo pero muchísimo Hay que decir que eso es en lo que más más destaca esta arma Es que tiene una increíble cadencia Una increíble cadencia que si sabes dirigir las balas correctamente Puedes hacerte unos increíbles headshots De una manera súper sencilla Debido a esta gran cadencia que tiene También hay que decir que desde la última actualización A mí me da la sensación de que esta arma mata más Más aún incluso que la Jolt La Jolt era mi arma favorita hace mucho tiempo Sin embargo hay que decir que a partir de esta última actualización En lo que yo he utilizado la Ferd Se me hace que mata muchísimo En verdad creo yo que le han aumentado No sé si el daño o la cadencia No tengo idea Pero la siento mucho más potente No sé si soy el único que piensa así O no sé que ustedes piensen También hay que decir que el punto más flojo que tiene esta arma Es su alcance Como la mayoría de sus fusiles Sin embargo su gran cadencia y su gran movilidad Hace que sea un arma bastante buena Y que el alcance no sea algo que realmente se note Así que por esto y muchas cosas más Es que la Ferd 09 se queda en el puesto número 3 ¡Suscríbete! 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 El primero o el segundo puesto La verdad es que iba a estar super peleado Porque estas dos armas son super buenas Sinceramente las dos se merecían El primer lugar, pero ustedes Así lo decidieron y por eso es que En base a sus respuestas, la Bramson Se queda en el puesto número 2 El arma de nivel 7 de la clase Del rastreador, hay que decir que Uno de los puntos más potentes en los que Más destaca la Bramson es que tiene Una increíble cadencia, sinceramente Pero lo que realmente más Destaca y que combinado con la cadencia Es algo realmente letal, es que tiene Mucha precisión y ademas tiene Mucho daño, imagina en la clase Del rastreador, un subfusil que tiene Bastante cadencia, pero ademas Tiene mucha precisión, ojo Porque es difícil que los subfusiles tengan Una gran precisión, sin embargo Esta arma si que la tiene y ademas Tiene mucho daño, es basicamente Lo que le hace falta a la mayoría de Subfusiles, que tenga una gran Precision y un gran daño Esta arma lo tiene y por eso es que destroza Tanto, tambien hay que decir que es obvio Siendo un arma de nivel 7 Sin embargo, los puntos más flojos de la Bramson es que tiene muy poco alcance Aunque es verdad que no se nota tanto Debido a la gran precisión que tiene Pero lo que si se nota es que tiene Una velocidad de carga bastante lenta Sinceramente eso es lo que más me quita Seguridad del arma, de que tiene un cargador Bastante decente, pero que tarda Bastante cargando, es ahi cuando te encuentras Vulnerable, sin embargo Si tu sabes dirigir bien las balas y las sabes Aprovechar al maximo, creeme que ese cargador No te va a hacer falta de absolutamente nada Ya que requieres muy pocas balas Para acabar con tu adversario Entonces es ahi donde se recompensa Es una de las armas mas utilizadas En el multijugador e incluso De las mas utilizadas en el squad battle Que sabemos que es ahi donde tienes que dar La casta 100% y sacar El maximo, sinceramente es un arma Que no decepciona, utilicela Yo se lo que te digo, es super buena A mi al principio no me gustaba, pero le di la oportunidad Y ahora no la saco de mis equipamientos Asi que por estas razones Es que la Bramson se queda en el puesto numero 2 Asi que por importante Esa es la vieja Los ovos Y ahora no la saco de mis equipamientos Y ahora no la saco de mis equipamientos Arias Los ovos Los ovos Los ovos Campos Los ovos Las ovos Los ovos Los ovos Los ovos Los ovos Los ovos Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Se realizaron? ¿Sin embargo? Me gustaría que me dejaras tu opinión ya que para mi es súper importante. ¿Ok? Dicho esto, recuerda que me puedes regalar un like si es que el video te gustó. Y me puedes regalar un dislike si es que el video no te ha gustado. Esto es súper válido. Muy bien. Recuerda que subo video todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes. No olvides compartir el video con tus amigos, con tus conocidos, ya que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Recuerda que te habló el mafia y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!